¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Y el Centro de Desarrollo Empresarial del Departamento de Arauca realizó la primera rueda financiera con empresarios de esta región del país. Aún existen 11 mil millones de pesos para créditos por Bancoldex. El Centro de Desarrollo Empresarial del Departamento de Arauca realizó la primera rueda financiera de esta región del país donde participaron las cámaras de comercio de empresarios para los 11 mil millones de pesos en créditos por Bancoldex. Es la primera rueda financiera del Departamento de Arauca. La organizamos las cámaras de comercio del departamento, que es la Cámara de Comercio de Arauca, Cámara de Comercio del Piedemonte, el Centro de Desarrollo Empresarial y el Gobierno Departamental, pues en cabeza del doctor Ricardo Alvarado Bestene. El proceso lo lidera la Secretaría de Planeación y lo que buscamos es que este convenio, que va por 11 mil 500 millones de pesos, de los cuales 500 millones colocó el gobierno departamental y 11 mil millones de pesos colocó Bancoldex, con el fin de llegarle a todos los empresarios del Departamento de Arauca con un servicio bancario según las necesidades de cada una de las MIPIMES y empresas que tenemos en el departamento. El evento se realizó en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Arauca, donde participaron las entidades bancarias. El ejercicio que estamos realizando alternamente hoy, estamos acá en el Auditorio Isabel Gaona de la Cámara de Comercio de Arauca, atendiendo personalmente a los empresarios. Tenemos ahí citadas las entidades financieras y lo que queremos es que el empresario aclare dudas y según la naturaleza de la empresa, según los pasivos que tenga, puede presentar los requisitos y puede aplicar a los beneficios. A esta Cámara se citó Cravo Norte, Puerto Rondón y Municipio Arauca. A la Cámara de Comercio del Piedemonte citamos a Tame, Fortul, Saravena y Arauquita y lo estamos desarrollando alternamente. Según la directora del Centro de Desarrollo Empresarial Departamental, hasta el momento en el municipio de Arauca van 22 empresarios que han solicitado los créditos. Independientemente de haber hecho la rueda financiera, ya ellos se han acercado a los bancos. Acá en Arauca hemos colocado alrededor de 22 créditos ya y el tope es hasta acabar los recursos colocados por la Gobernación. Las entidades bancarias le entregaron la información personalizada a cada uno de los empresarios. Acá ellos le dan la asesoría personalizada, según las necesidades de la empresa, según el servicio que requiera, porque tenemos los diferentes bancos y cada banco pues tiene su naturaleza de requisitos diferentes y según las necesidades el empresario revisa qué tipo de empresa tiene y a qué proceso puede aplicar. Entonces, el trabajo de hoy que vamos a estar hasta las 12 del día es que el empresario en realidad se informe del beneficio del convenio y se pueda llegar a ellos con este convenio que se ha realizado exclusivamente para fortalecimiento y crecimiento empresarial. Estos créditos irán hasta que se agoten los 11 mil millones de pesos que asignó Banco Oldes y los 500 millones de pesos de la Gobernación de Arauca.